Al separar mi alma, quiero ser yo Quien elija mi rumbo para seguir Sin opresión de lo que el mundo da Y así tener libertad de elección No, no, no voy a ceder No, no, no somos esclavos Bajo la gran fila vos y yo Persiguiendo aquella solución Fuerte es aquel que sigue un día más Lejos de ser cautivo de oposición Masacrado camina hacia el bien Aunque dan la esperanza a resurrección No, no, no voy a ceder No, no, no somos esclavos Se apesinan tiempos del terror Para huir ya no hay ningún lugar En un instante de paz Revelación de poder Se caerán las caretas No se podrán sostener Yeah Fuerte es aquel que sigue un día más Lejos de ser cautivo de oposición Masacrado camina hacia el bien Aunque da la esperanza resurrección No, no, no voy a ceder No, no, no somos esclavos Se avecinan tiempos del terror Para huir ya no hay ningún lugar En un instante de paz Revelación de poder Si caerán las caretas No se podrán sostener En un instante de paz